Algunas nociones sobre fake news o noticias falsas son mensajes producidos o distribuidos por agentes, no se sabe bien quiénes, hay alguna personificación de estos agentes pero en general están ocultos detrás de identidades falsas que intentan causar algún daño con alguna finalidad, infamar, causar daños económicos, confusión, entonces acá el Consejo de Europa tiene una publicación interesante que distingue tres tipos o tres nociones de información falsa o fake news, una dice disinformation o disinformación, información falsa deliberadamente creada para causar algún daño hay gente que a veces difunde información, esto se ha visto muchísimo ahora con COVID y las vacunas o gente que dice que tomando algún producto químico o algún remedio se va a curar entonces no necesariamente con el punto uno que era causar algún daño sino simplemente por desconocimiento o por falta de información se toma algún dato o se inventa por miedo y se transmite esa información pero puede causar daño, de hecho hemos visto historias de gente que por verlo en internet ha tomado algún producto químico y le ha generado problemas en la salud simplemente por haber seguido algún consejo sin mucho fundamento que se ha propagado por internet y finalmente la información maliciosa basada en realidad y usada para causar daño a alguien o a una organización o a un país, ellos hacen estas tres distinciones lo importante de toda esta nueva modalidad de difusión de información es que quien recibe la información en definitiva puede distinguir si esto es verdadero o falso y esto es un gran desafío, algunas cosas son casi obvias así que más mucha información son casi obvias pero otras no tanto y esto es un gran desafío para las grandes plataformas de internet donde se transmite gran cantidad de contenido el problema es que es tanta la gente que está conectada y tanta la cantidad de información que se difunde rápidamente que esto sin ser un fenómeno nuevo porque la desinformación y las noticias falsas existen desde que existe el mundo el nivel de capilaridad y el nivel de rapidez con que se difunden estas noticias es ahora enorme y ha crecido exponencialmente esta es la gran diferencia y tiene un impacto en la opinión pública entonces a veces antes de elecciones o antes de algunos eventos importantes nacionales suceden estas cosas y confunden bastante un poco más de definición de cómo son estos agentes bueno muchos se llaman trolls aparecen estos conceptos de trolls cuántos trolls tiene cada uno antes de las elecciones en general son personas que están detrás de un nombre falso de una identidad falsa y provocan comentarios y lo que pretenden es provocar un efecto de emoción ofender o dañar a sus objetivos es parecido a los bots los bots son computadoras que están tomadas de rehenes por algún software y se usan para hacer ataques cibernéticos como les dije el ataque de denegación de servicios se acuerdan que lo vimos hace rato cuando vimos ciberseguridad bueno esos ataques que mandan mucha información a un servidor hasta dejarlo fuera de servicio por la cantidad de información que recibe estos ataques se hacen a través de computadoras que están tomadas de rehenes que se llaman bots entonces el troll es parecido lo que pasa es que se amplifica la desinformación en forma coordinada entre varios productores de esta información o sea uno manda el otro la replica hay conjuntos de trolls es parecido al conjunto de bots que van replicando la información y la van reproduciendo la información muchas veces tiene una apariencia real a veces es tan absurda que es obviamente falsa pero a veces no tanto a veces tiene una apariencia real se parece un poco al fenómeno del phishing que uno recibe un mail que aparece del banco o que aparece del banco o del club o de la universidad y en realidad nos lleva a un sitio donde nos pide información y después nos ataca entonces la apariencia en información es parecida tiene algunos elementos de la realidad hay imágenes hasta videos que están modificados pero es parecido a la información real y lo más impactante es lo rápido que llega a muchas audiencias entonces básicamente si ustedes recorren todos los sitios que ayudan a detenir las noticias falsas básicamente todos dicen lo mismo primero tratar de entender quiénes fueron los agentes que crearon y distribuyeron esta noticia cuál fue su motivación desprestigiar a un candidato desprestigiar a una empresa genera miedo desprestigiar un producto para la salud cuál es el mensaje qué tipo de mensaje qué formato tomó el mensaje y qué características tenía ese mensaje puede ser un meme puede ser un dibujo puede ser simplemente un comentario en redes sociales y cuando se interpreta el mensaje cómo lo interpreta la persona que lo toma qué acción toma si es que toma alguna acción o no o simplemente lo escucha otra variante que no es exactamente lo mismo de fake news creo que es un poco más preocupante es el discurso de odio o hate speech como se dice en inglés que lamentablemente es un fenómeno cada vez más frecuente que se amplifica mucho en internet por la capilaridad y por la cantidad de gente que participa entonces acá tengo una definición de la Comisión Europea que me pareció interesante compartirla con ustedes y la Comisión Europea define al hate speech o el discurso de odio como incitación pública a la violencia o al odio dirigido contra un grupo de personas o miembro de dicho grupo definido por referencia a la raza al color a la religión ascendencia o origen nacional o étnico hay un incremento importante del discurso de odio y ahora les voy a contar algunas regulaciones que están apareciendo en algunos países les trae que las dos van a parecer más significativas según nosotras el discurso de odio y también las noticias falsas ponen un importante desafío al tema de la libertad de expresión que lo vimos en el video anterior la libertad de expresión es un derecho humano es algo muy importante en la sociedad moderna es un derecho que hemos ganado a través de luchas a través del tiempo y ahora el problema es que estas personas deberían ser calladas o sea deberían llamarlas a que se callen y ahí hay un balance muy difícil entre qué es qué es libertad de expresión y cuánto puedo yo decir y cuánto no debo decir porque se transforma o en una noticia falsa o en un discurso de odio y acá bueno la definición de esto es muy difícil es muy hasta subjetiva les diría así que este es un desafío súper importante la libertad de expresión que es algo tan importante en la sociedad moderna entonces pone las libertades civiles en una situación compleja en especial primero porque puede reprimirse la libertad de expresión si a alguien le dicen a alguien que no hable de tal manera de alguien por otro lado estas personas a las que están siendo atacadas tienen derecho a ser protegidas esto es parecido a esta dicotomía que hay entre privacidad y seguridad los expertos en seguridad quieren transparencia en la información y quieren que todos los datos estén disponibles para hacer sus investigaciones y para poder resolver los casos y para saber por otro lado la gente que protege la privacidad dice bueno pero yo no te puedo dar toda esa información porque la privacidad del individuo queda expuesta entonces esta tensión permanente entre privacidad y seguridad es muy parecido a lo que pasa aquí entre libertad de expresión y la libertad de la protección el derecho a protegerse de las personas que son atacadas tanto por el discurso de odio como puede ser por la difamación o la noticia falsa entonces redes sociales internet en general son campos fértil para personas que quieren difundir estos discursos de odio acá les traje dos 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 regulaciones que me parecen importantes hay otras más hay otros países China es un país que se caracteriza por no ser un país precisamente de mucha apertura a la libertad de expresión conocemos muchas historias de sitios web que pueden funcionar o o filtros que hay al entrar y salir la información a China pero bueno China ha dicho que los medios en línea no deben difundir ninguna noticia tomada de sitios de redes sociales sin aprobación es como que pone un filtro para aprobar la información que se va a difundir por otros medios y requiere que todos los niveles de gestión de internet cumplan seriamente con su obligación administrativa con respecto al contenido entonces se está poniendo un control a la publicación de contenidos esto tiene dos aspectos uno eventualmente positivo porque dice bueno yo superviso todos los contenidos que se van a publicar por otro lado ejerce un control sobre los contenidos o sea es discrecional a quien controla qué contenido considera ir adecuado y adecuado entonces bueno es un tema complejo la ley de Alemania se enfoca fundamentalmente en el discurso de odio y es muy interesante por la cantidad de la cantidad de multas que ponen a las empresas entonces es una obligativa una normativa que obliga a las plataformas que más de dos millones de usuarios vieron que las plataformas grandes tienen millones de usuarios en el país a retirar contenidos que puedan ser constituidos constitutivos de delitos en menos de 24 horas desde la recepción de la denuncia por parte de un usuario o sea yo si veo noticias difamatorias o discurso de odio en contra mía denuncio y en medio de 24 horas la tienen que dar de baja si no lo hicieran podrían ser multados con hasta 50 millones de euros o sea es una multa muy importante y a raíz de esto esto me pareció muy interesante facebook puso mil moderadores más solo para revisar contenido en alemania se imaginan una multa de este tipo aún para facebook que es una empresa muy grande es una obligación importante bueno hay un montón de sitios que dan consejos y dan ideas para combatir las noticias falsas acá les traje por ejemplo TELAM que es nuestra agencia nacional de noticias agencia argentina de noticias tiene un sitio sobre fake news y tiene detalladas vacunas noticias específicamente falsas sobre el COVID el COVID ha generado una gran cantidad de noticias falsas en especial por el tema vacunas noticias falsas como que 5G la telefonía móvil promueve el COVID yo he visto videos de gente que rompe antenas de 5G en otros países porque creen que que el 5G da COVID no da COVID el 5G el COVID se contagia porque es un virus pero no la telefonía móvil no da no da no da no da no da no da y acá TELAM incluye una serie de noticias que las declara como falsas entiendo que habrán hecho alguna investigación previa para para declararlas como falsas por ejemplo la vacuna Sinopharm tiene una respuesta de anticuerpos débil contra la variante delta las vacunas contra COVID tienen nanochips frente a la variante delta tener una sola dosis de vacuna equivale a estar desprotegido en 80 a 10 de SARS-CoV-2 puede mutar y vencer los anticuerpos las vacunas no sirven si no tienen más del 90% de eficacia el uso de barbijos en niños de 12 años puede provocar falta de oxígeno y bajar de las defensas o sea que fíjense Stellan tiene como una recolección de noticias falsas y las publica cosa que me parece interesante Naciones Unidas promueve este sitio web que se llama WikiHow que tiene un poco de todo tiene como hacer cosas pero también tiene lo que ellos llaman información confiable en internet entonces es información que se ha chequeado y está publicada como confiable esto lo están haciendo muchas empresas como les dije recién en Alemania pero también lo hacen en Argentina Facebook y Google van a organizaciones de sociedad civil generalmente que chequean o tienen personal propio que chequea la información que se publica ahora bueno siempre está la duda de que el que chequea bajo qué criterios lo hace y en algunas noticias como les dije son obviamente obvias casi absurdas pero hay algunas otras que están ahí en el borde de la realidad entonces genera mucha confusión entonces acá hay un montón de sitios web que dicen bueno cómo detectar una noticia falsa esta es la asociación que agrupa todas las bibliotecas mundiales entonces dice es falsa la noticia estudia la fuente bueno quién lo dijo el sitio web qué sitio web es es un sitio información es conocido muchos sitios web a veces aparecen se acuerdan cuando vimos abuso en el dns muchos sitios web aparecen difunden la noticia y después desaparecen o porque los dan de baja por la actividad maliciosa o simplemente porque fueron creados para difundir la noticia por un tiempo corto lea más allá si un titular impactante puede querer captar su atención para cuál es la historia completa o sea poner en contexto a veces uno lee solo una cosa y si entiende el contexto el concepto cambia de la información que uno recibe quién es el autor es alguien conocido es un científico o una personalidad o una experta o un experto o es alguien desconocido ahora tenemos la suerte podemos rápidamente buscar en redes sociales saber si esta persona existe o no si tiene antecedentes entonces quien escribe también es importante hay otras fuentes que publican cosas parecidas podemos rechequear la fecha a veces uno sin querer va a parar a sitios web que tienen información muy antigua entonces a veces no es necesariamente noticia falsa sino noticia pasada de tiempo de moda es un chiste a veces ha pasado muchas veces que dicen que hay personas que les ha pasado cosas o que artistas que mueran y es todo mentira a veces son bromas que se hacen si es muy extravagante puede ser una broma y ver el sesgo también de quien lo escribe en especial con el tema del discurso de odio no hay mucho discurso de odio en contra de migrantes en temas raciales en temas religiosos que es muy triste entonces cuál es el sesgo de quien escribe o por qué o cómo lo escribe un mensaje y siempre consultar otra fuente preguntarle a alguien por ejemplo 5G produce COVID bueno hablen con gente que sabe de infraestructura de telecomunicaciones y pregúntenle realmente si me ponen una antena de 5G en el edificio me va a dar COVID y probablemente les diga que no por lo menos es lo que es lo que yo creo así que este sitio web también es una iniciativa de Naciones Unidas se llama Verify básicamente la información que encontré por ahora tiene mucho que ver con noticias falsas del COVID porque también ha habido mucha infodemia sobre COVID pero bueno entiendo que con el tiempo irán incluyendo otro tipo de noticias acá no sé por qué se lo van esto es horrible algo con la compu este es un esto es también en la página de TELAM como bueno es parecido a lo que vimos reciente en la organización de bibliotecas tomarse un minuto para pensar a ver si la noticia es falsa o no si causó una emoción grande si realmente les causó mucho impacto les parece emocional normal confirmar si era algo que ya sabían o no si la noticia está si les genera desconfianza y acá les informa que me parece muy interesante cómo denunciar porque a veces uno dice bueno es falso y ahora qué hago entonces lo puedo denunciar acuérdense que vimos que hay fiscalías especializadas en Argentina para denunciar problemas de seguridad así que esto también puede ser denunciado es un fenómeno en expansión todavía no está regulado les mostré simplemente dos leyes que hay en el mundo hay otras más en Indonesia y algunos otros países muy importante el ciudadano el que recibe la información que tenga una actitud digamos adulta informada para primero entenderla interpretar la información y después no difundirla porque a veces la gente sin mala intención ve una noticia le parece alarmante y la empieza a replicar y otras personas la siguen replicando y es así como se hacen virales y a veces es información que no es correcta a veces no necesariamente con un deseo malicioso sino simplemente por no haber chequeado si esta información y habrán visto varias campañas que dicen por favor no difunda información que no corresponda de hecho Whatsapp agregó los mensajes de voz y de datos no se pueden reenviar en cantidad de veces hay como límite del reenvío de mensajes y esto tiene que ver con usar Whatsapp también para difundir información no deseada o falsa Gracias 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 por ver el video.